Lo que nosotros tenemos que promover es el ahorro en dólares, obviamente, eso es para todo, para la clase dirigente y para los trabajadores que pueden tener un acceso a ahorrar, digamos, que no somos muchos, que no somos muchos. Le digo que es el ahorro en dólares, dijo recién. En pesos, quiso decir. Tiene que ser por un peso.